Tras varias horas de reunión, realizada a puerta cerrada en las oficinas de la Presidencia del Gobierno Regional de Tangna, funcionarios de Proinversión expusieron la importancia que el ferrocarril entre en funcionamiento temporalmente, siendo esta la responsabilidad del Gobierno Regional. José Zárate, consultor del Área de Proyectos Ferroviarios de Proinversión, señaló que el Gobierno Regional debería encargarse de rehabilitar el ferrocarril Tangna-Arica de forma temporal, mientras que Proinversión realizaría los estudios que abarcarían el levantamiento de información y promoción que tardará unos 12 meses para luego pasar a la licitación que tendrá una demora de casi dos años. Bueno, en realidad el sistema está paralizado, requiere inversiones importantes, y pensamos hacerlo en dos etapas, una preliminar que podría, digamos, aperturar el servicio rápidamente y el otro una etapa definitiva, la cual, obviamente, hay que desarrollar todos los estudios de preinversión, apuntando a que el ferrocarril pueda convertirse, digamos, en un eje importante en lo que es tráfico de mercancías, de pasajeros, de Entretangna y Arica. Se ha encontrado que este medio de transporte ferroviario tiene gran potencial para desarrollar dos etapas. La primera, para el tráfico de mercancía del muelle peruano a la Sofra Tangna y pasajeros de Tangna-Arica. La segunda etapa sería la de transporte urbano para trasladar a la población del cono sur hasta el centro de la ciudad. Porque, digamos, a diferencia de otras infraestructuras en el país, esta tiene una conectividad muy importante con el muelle 7 de Napo. Sara te acotó que el costo de transporte de carga terrestre es tres veces más que lo que costaría hacerlo vía el servicio ferroviario. Además aclaró que la concesión solo es administrativa y no es una privatización.